...tan importante que ya se viene desarrollando hace un par de años en la provincia de Jujuy. ¿Te parece que se lo preguntemos a alguien? Dale, sí, le vamos a dar la bienvenida a Luis Medinazar, quien nos va a contar, por supuesto, cómo se va a desarrollar este cine de las alturas y si es cierto que va a haber autocine. ¿Cómo andás, Luis? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, aquí estamos con Marcelo, ya palpitando, por supuesto, imagino ya todo listo para lo que va a ser el cine de las alturas, esta nueva edición, como todo lo que ha pasado durante este año. Claro, exactamente, pero hay que ayornarse los tiempos que uno va transcurriendo, digamos. Creo que para mañana el acto inaugural va a ser a la noche, a la tarde. Contanos detalles. Sí, mira, respecto de lo del festival, como decían y como todo lo que venimos haciendo, ayornándonos a esta nueva normalidad, sobre todo a nosotros, que todo lo cultural, viste que tenés en un 90% de la actividad presencial. Así que, bueno, nos venimos adaptando a todo esto. La verdad que ahora presentando mañana a las 23.30 es el acto inaugural, obviamente virtual, porque a partir de las 0 horas van a poder estar, ya empiezan, ya van a estar cargadas las películas para que las puedan disfrutar. Todos los días van a estar cargados los cortometrajes y tres largometrajes por día van a estar cargados durante las 24 horas. Comentanos un poquito para la gente, cómo nos pueden seguir, a través de qué enlace. Mirá, tienen que entrar a la página del festival, www.hola. Sí, 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 estamos escuchando. Estamos escuchando, estamos escuchando. Bueno, acabamos de perder la comunicación con el secretario de Cultura y Turismo. Pero nos vamos a enganchar porque es interesante, como decíamos, ¿no?, de ayornarse y, bueno, tener la posibilidad a través de las redes, porque es más, yo creo que va a ser inclusive hasta más masiva la convocatoria, porque, bueno, muchas veces cuando tenías que ir al cine, tenías que sacar una... Era gratuito, pero tenías que sacar un ticket, no muchos coinciden con el horario para poder ir a las salas y demás, ahora van a tener la posibilidad de seguirlo a través de las redes, de la página oficial. Ojo, ojo, Marce, porque acá creo que entra otra cosa que veníamos hablando. Está bien, muchos dicen, estamos en la pandemia, estamos con un año diferente, hay que ayornarse. Ahora, yo creo que hay muchos sectores y hay muchas áreas en la población que van a tener que, a ver, van a tener un antes y un después en su actividad. Y me parece, a ver, es cierto lo que decía recién Luis, la parte de turismo, de cultura, en este caso el cine, es un 90% presencial. Pero, ¿quién te dice que sea un antes y un después con este tema de hacerlo virtual y de poder ir a asistir a algunos lugares y por ahí capaz que vos decís, bueno, cobras una entrada, cobras un ticket, hay que preguntarle ahora cómo va a ser el tema este del autocine. Pero, digo, ¿quién te dice que no sea un antes y un después en la forma de desarrollarte, de llevar adelante un festival tan grande como este? Claro, por supuesto que hay que decirlo también, ¿no? Nunca va a ser lo mismo que verlo en una sala de cine. Claro, obviamente, pero si estás en tu casa cómodo, tranquilo... Exactamente, tenés esa opción, tenés esa opción. Ya retornamos el contacto con Luis. Bueno, Luis, se nos había cortado justamente cuando nos decías cómo tiene que hacer la gente para seguir a través de qué página. Sí, sí, ¿qué tal? Perdón, se cortó la comunicación. Bueno, sí, a www.cinedelasalturas.com.ar, ahí entran en la página, ahí tienen toda la grilla de todas las actividades, no solamente van a tener la grilla, sino también vas a poder ahí disfrutar en lo particular, digamos, de las características de cada una de las películas, y también todo lo va a hacer vía web, digamos. Respecto de esto, y con lo que los escuchaba, digamos, recién mientras, antes de entrar a la nota, en esto de las entradas del autocine, también las van a poder conseguir por la página. Ah, bien. Es decir, Luis, que para la gente que quiera asistir al autocine va a tener que tener una entrada que la pueda adquirir por la página, directamente por ahí, o sea, no hay venta de ticket, digamos, sino que van a tener que adquirir la entrada, digamos, para el autocine por ahí, por la página. Son todas gratuitas, ingresan a la página, a partir de hoy ya están habilitadas, digamos, para este fin de semana, para las películas de este fin de semana, y van a tener, este... sacan el ticket, como te decía, hay una capacidad para 120 autos, no es, digamos, la... es de manera gratuita, pero sí estamos recibiendo donaciones de alcohol en gel, lavandina, que después van a ser destinadas a distintas instituciones. Luis, ¿y cuál es el sector? Pero las entradas son gratuitas. ¿Cuál es el sector? Porque realmente ayer, cuando dieron a conocer todo esto, llamó mucho la atención, la gente comenzó a decir, ¡eh, mirá qué bueno! Ya sabemos que estamos con la pandemia, que no hay actividades por ahí, el tema del cine, y qué bueno que se pueda activar nuevamente el cine móvil, digamos, o el autocine, para ir a ver las películas del Festival del Cine de las Alturas. ¿Dónde va a ser? ¿En qué sector va a ser? Para que la gente más o menos sepa. Esto va a ser en la punta del parque, en el sector, digamos, te lo hago gráfico, donde antes, ¿te acordás que venían en los famosos circos, en la bajada de Ciudad de Nieva? ¿Dónde están las canchitas de fútbol? ¿Dónde están las canchas de fútbol? Exacto. Ah, bien, bien. Bien. Ahí se van a instalar. ¿Cómo va a ser el tema? ¿A partir de qué hora van a ingresar los autos? Porque también no es cuestión de que se ingrese en medio de la película, o sea, acá hay que esperar el horario. Exactamente. ¿Cómo va a ser la apertura y demás? Porque es novedoso esto, ¿no? Si bien ha habido otras experiencias ya en Jujuy, pero en otro sector, como fue en la Ciudad Cultural, claro, ahora estamos hablando de un lugar más cerrado, digamos. ¿Cómo va a ser el tema del ingreso? ¿Hasta qué hora vamos a poder rehacerlo? En la logística lo van a manejar de la misma manera, ¿sí? Bien. De todas maneras, yo creo que, con lo que veníamos charlando anteriormente, creo que en esta primera puesta, si bien lo hacíamos antes en la Ciudad Cultural, habrá algunas cuestiones que acomodar y ajustar, digamos, respecto de esta primera puesta, pero la estructura va a ser exactamente igual respecto de la movida, y digamos, ya, como decías, tenemos algún tipo de experiencia en esto, ¿no? Pero bueno, siempre en esta nueva normalidad y en estos nuevos espacios, algo vamos a tener que ajustar seguramente. Luis, y volviendo al tema del festival, específicamente, sabiendo de los cambios que han tenido este año, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuántas películas cortos? ¿Cuántos documentales se presentaron? ¿Hubo el mismo entusiasmo de los productores y de los guionistas y demás en poder participar también, en poder mostrar lo que hacen en este festival, que ya tiene tradición aquí en nuestra provincia? Mira, yo creo que lo más importante, cuando hablamos con el equipo, digamos, y quiero aprovechar para saludar, digamos, a todo el equipo de NENTE, que son los que se han puesto al hombro este festival, la verdad es que en el trabajo que se viene haciendo, hubo una muy buena expectativa desde el principio, no solamente en la convocatoria, y el otro día lo decíamos nosotros en una conferencia, mira, ¿sabes por dónde creo que pasa puntualmente? es uno de los tres festivales del país. Entonces, en algún momento, cuando se habló de esto, había una gran expectativa si se hacía, no, cómo, de qué manera se lo iba a plantear, entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también, como te decía, todo el equipo que viene trabajando en esto, que ya hay como, che, para tal fecha, el año que viene, septiembre, el festival de cine en las alturas, hay como una gran expectativa y convocatoria para esto. Sí. Respecto de las películas, en lo que ustedes me estaban planteando, quiero destacar una cosa en particular, los premios para los ganadores de cada competencia internacional se incrementó a doscientos mil pesos. Bien. Y noventa mil pesos para los cortometrajes del NOA. Ajá. Sí, y algo importante en esto y en la característica que se va a dar en este festival en particular, que todos los títulos van a estar disponibles de manera online para los espectadores de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Claro. Está buenísimo. Está muy bueno. Está muy bueno. A diferencia de en otros festivales donde solamente pueden verlo los del país únicamente. ¿Sí? Esto es un dato como importante para tener en cuenta. Y eso es importante, bueno, y resaltarlo, ¿no? De la apertura que tiene este cine, esta propuesta jujeña, este cine de las alturas, para que los países que participan, también puedan... Claro, la gente que es de ese país pueda verlo, pueda apreciar el cine local. Respecto a los títulos y demás, ¿fue amplia la convocatoria? ¿Hay algún país que presentó más propuestas que otro? No, no, vienen... En particular venimos, digamos, con los... Los países vienen parejos. Ya vienen, digamos, con una dinámica de... En esta nueva edición del festival. Este... La verdad que una muy buena convocatoria. También más allá de esto va a haber charlas. Esto es importante también tenerlo en cuenta, digamos, que no solamente van a estar las películas, sino todo... Va a haber distintas charlas con directores, va a haber distintas capacitaciones que también están buenas dentro de toda esta movida, ¿no? Luis, yendo a lo que son las proyecciones, ahí en el espacio, en el predio, donde se van a proyectar las películas, ¿esto va a ser un solo día? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser todos los días, mientras dura el festival? No, se van a realizar cinco funciones. Este... Se van a poder ver películas del cine nacional, como El cuento de la comadreja, de José Campanella, El pato larga, de Mercedes Moreira, los cortometrajes Dubicel y Quema las bestias. También hay que tener en cuenta que en esto, y en el autocine, digamos, en particular, van a poder ver estas cinco... Va a haber cinco funciones. Todo el resto de las películas, vos la vas a poder ver entrando a la página. Perfecto. Secretario... Son muchas películas. Sí, no, por supuesto. No, 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 ni van a alcanzar bien para las proyecciones. Proyectos jujeños, películas jujeñas, guionistas, productores jujeños, ¿hay? ¿Participan, por supuesto, de este festival? Por supuesto, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, están, están, este... A ver, lo que venimos charlando siempre, no creo que no solamente el festival ha tomado un cuerpo y tiene una muy buena, un buen, muy buen posicionamiento, digamos, entre los festivales del país, este, y también de la región, sino que Jujuy en particular se está transformando en un polo audiovisual importante, porque tenemos las tres patas, tenemos, este, el festival, sumamente importante, la escuela de cine, como es la ENERC, y la Phil Commission. Entonces, este, vamos tomando cuerpo, digamos, en la región y se está transformando en un polo audiovisual importante a lo que nos suma también toda una cuestión natural de paisajes que las distintas películas quieren venir a filmar acá, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Luis, entonces la convocatoria es a partir de mañana con el, digamos, el acto oficial, a través de las redes, por supuesto, e inmediatamente ahí ya están habilitadas las películas para que la gente pueda disfrutarlas. A partir de la cero hora del viernes ya pueden disfrutar las películas durante toda la semana, del 11 al 20 de septiembre, en este nuevo formato online. Quiero aprovechar para saludarlos a todos los chicos que, la verdad, del ente organizador, que todo el equipo con un trabajo impecable. No, sí, me imagino el trabajo también que ha tenido, para que todo se haga bien. La gente que quiera ir a ver las películas ahí, al autocine, decirles que no vaya a querer entrar, digamos, al precio, sino que tiene que solicitar el ticket de la página. Volvemos a remarcar eso, ¿no? Tienen que entrar a www.cinedelasalturas.com.ar, ahí crean un usuario, con ese registro pueden acceder a la sección online donde ven las películas que se habiliten por día. Ahí está. Y repito que se van a habilitar tres largometrajes de las competencias internacionales por día, estas van a estar disponibles las 24 horas, mientras que las competencias de corto estarán disponibles todos los días. Una última, que por ahí está bueno resaltarlo. El domingo. Sabemos que el domingo, al menos en Capital, no se puede salir y demás. ¿El domingo igual se van a proyectar las películas? El domingo se va a proyectar y el ticket es lo que te va a permitir llegar hasta el autocine. Perfecto. Está bueno aclararlo. Bueno, Luis, gracias por este contacto. Abrazo, Luis. Por favor, lo que necesite, la disposición. Bueno, ahí estamos, con la nueva propuesta. Está bueno. Claro, pese a que estamos viviendo una pandemia, está bueno también tener un espacio para distraerse, para mostrar las producciones locales, en particular, porque no nos olvidemos que FUI ha tenido un fenómeno en los últimos años de la gran cantidad de participación en concursos y demás, en lo que tiene que ver con lo audiovisual. El crecimiento que tiene que ver con lo audiovisual.